cómo están gente youtube aquí diego y vamos a traer un nuevo vídeo donde vamos a probar otros mapas con los nexbox jodiendo la vida así que comencemos y bueno pues este es el mapa primero le voy a dar para que lo reconozcan papapá creo que era un mapa de counter strike y bueno vamos a darle pues bueno vamos a poner los nexbox en un punto estratégico para que me por lo menos tiempo de correo que se yo pues bueno aquí ya y bueno vamos a estar de esta parte y aquí te sabería vamos a ver qué tanto puedo escapar de esta gente porque los maricos tan rápido ahí viene el primer desgraciado que es este bicho que es rápido acercando poco a poco ay 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 mamá huevo qué rápido el cuyo madre vamos a ver vamos a ver go a que puto esto no abre esto no abre ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! O sea, el que me está jodiendo la vida es ese enra mal huevo. No me meto en estos lugares donde no hay salida, me entiendo pues. Marico, lo he hecho rápido. Marico, ¿y los otros que se hicieron? ¡Aaah! ¡Uh! Y señores, señores. Vamos a jugar este mapazo que... Está bien cabrón, ¿oíste? Está bien cabrón, pero bueno. Bueno, como puede ver que tiene algunos fallos de textura. Y ha. O sea, no conozco este map también porque... Lo llegar a jugar fue en Roblox. Sí, porque un juego... ¡Ay! ¡Aaah! ¡Dios! Pero, hijo de puta, ¿a dónde sale? ¡Cham! ¡Qué jodidores! A ver... A ver... ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estoy bien cerrando esta porquería. O sea, mira esta textura, jodiendome a mi vida. ¡Uh! ¡Abra rápido! ¡Aaah! ¡No, no! ¡Entra, entra, entra! ¡Era rápido, entra! ¡Aaah! ¡Rap, apparently! ¡Aaah! ¡Aaah, au! O sea, cualquier vaina me tiro aquí ¡Oh! 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 Bueno gente, este es el... Último va que les voy a extraer este vídeo y... ¡Al diablo! ¡Ya aparece aquí! ¡Epa! ¡Epa! ¡Ah! ¡Mamaguevo! ¡Maldita! 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 ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya, huevón! ¡Están aborotadas las perras estas! ¡No! 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 ¡Me metí yo! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡El diablo! ¡Ya, huevón! ¡Dónde salen estos maricones! ¡Uh! ¡Bian! ¡Ah! ¡Te jodí, huevón! ¡Te jodí! ¡Te jodí! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me mamás el pifo! ¡Qué desgraciado! ¡Uh! ¡Qué es esto?! ¡Oh! 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 ¡Olé! ¡Olé! ¡Hijo de puta! NONONO ¿Me persiguió? No me iba a alcanzar... La... La perra esa ¿Y por qué es eso? UH UH AL Tigan mir y